Ahora te dejo ir mi amor, te dejo partir, interminables tormentas y distancias, interminables momentos de soledad y de tristeza que enfrentamos, desiertos interminables de tristeza y momentos incalculables de amor guardado, para darnos solo los dos, conservo algún recuerdo tuyo, aunque no debería, sé que debería borrarlos de mi alma, que debería quitar tus huellas de mi corazón y borrar por completo el aroma que siento impreso en mi alma, cada día busco una razón para olvidarte, un pretexto para arrancar de mi alma cada segundo que pase a tu lado, cada sonrisa, cada abrazo, cada beso, cada lágrima, aunque fueron muchas, la verdad eres a la única persona a la cual pude abrir mi corazón, a esa persona que ha entrado a lo más profundo de mi ser, a las raíces de mi alma, a cada una de mis venas, pero hoy tengo una gran razón para sacarte de mi vida por completo, perdóname si me viste perder la cabeza, pero de verdad te agradezco que hayas sido mía, te agradezco por guardar todos mis secretos en el baúl de tu corazón, por eso amor mío, por cada día, por esos días que me enseñaste que el cielo es más azul y que la vida es más dulce cuando la vives al lado de alguien como tú, gracias por ser mi compañera y darme toda la alegría, por dar cada centímetro y cada segundo del amor que tenías para darme la verdad, no cabría en mil eternidades mi gratitud, mil y mil veces gracias, gracias por aguantar mis malos momentos, mis debilidades, por compartir aquello que me hacía fuerte y por ayudarme con aquello que me hacía débil, por aferrarte a mi brazo y demostrarme con una sonrisa que el futuro depende del amor que te lleve a vivir en este presente, quisiera ser capaz de perderte y ganar por primera vez, por perder a esa persona más tierna que no he conocido jamás, esa que me enseñó que soy capaz de hacer feliz a una persona, esa que me demostró que también se puede llorar por no tenerte al lado, esa que movió y transformó incalculablemente la vida, la vida de este hombre, no te sorprendas si ves melancolía y dolor en estas palabras, te dejo un recuerdo, te dejo un pasado, te regalo el querer y el saber que gracias a ti me sentí capaz de amar, de perdonar, de olvidar un pasado triste y disfrutar de un presente incomparable, te dejo mis alegrías, mis sonrisas, mis palabras, mis besos, mis caricias, y sobre todo el amor que siempre intenté cada día darte, cada día demostrarte, te dejo todo eso en un muro de cartón, en el cual cada día se borrarán las palabras que escribimos juntos, con este amor que solamente es un pasado, y algo que espero que no olvides, pero que tampoco te impida ser feliz, salen lágrimas de mis ojos, pero no sé por qué razón, no sé si son de gratitud, por rabia, por rencor, por desamor, por olvido, por amor o por tristeza, quien sabe si de alegría, solo sé que mi alma grita, que mi corazón llora, y que mi espíritu se intimida del futuro, pero se enorgullece del pasado, pienso que no fueron inútiles las noches que te di, no fueron en vano los meses que pasé junto a ti, pero bueno, busca una excusa para marcharte, una razón para olvidarme, por mí no debes preocuparte más, que mi vida será mejor, así como la tuya, viviendo y pensando en las palabras que han quedado atrás, de las promesas rotas que no se cumplieron, una cosa que no sabes, es que mis problemas se llaman tú, espero se solucione, no quiero saber nada más de ti, mirarme como un pasado que no volverá, aunque sea difícil apagar esa llama que encendiste, enterrar ese amor que lucha por no morir, pero como sea intentaré matarlo, y enterrarlo en mi pasado, haré hasta lo imposible por matar este amor, que hoy solo me da amarguras, quiero que seas el periódico que nunca más leeré, el pensamiento que nunca más entrará en mi mente, y el sentimiento que nunca enfriará más mi corazón, que seas feliz, y encuentres en esa persona, todos los sueños frustrados que de pronto encontraste en mi vida, la vida te premiará, y ojalá todo lo que pasó, no sea solamente un simple pasado, por lo menos, que ese cartón en donde quedan mis locuras, no se repita en tu vida, suerte, como tú dices, y que tu vida sea lo que nunca fue a mi lado, ojalá la felicidad que pruebes en otros brazos, sea más dulce que la felicidad que probaste en mis labios, ojalá nunca extrañes mis besos, ni desees nunca más mi piel, porque ten en cuenta, que será otra persona muy diferente de ti, el que encontrará paz en mi regazo, porque no quiero que hagamos más daño, del que te he causado, aunque te quiera, aunque te amo, como solamente tú sabes, y como solo tú sientes, no quiero que de tus ojos salga otra lágrima por mí, ni que tampoco tu corazón se vuelva a enojar por mis tonterías, pero tampoco quiero que mi boca toque tu piel, ni que tu cuerpo sienta mi calor, no sé cómo tomes estas palabras, pero es la última que recibes de mi parte, no es un adiós, ni un hasta luego, es un hasta nunca mi amor, refúgiate en otros brazos, caliéntate en otros labios, porque en los míos, nunca más, soy Galeano, y te hablo desde el corazón, 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 tú no eres tu, Gracias por ver el video.